Hay otro largometraje que espera su estreno, que es La Vida es una Película. ¿Qué puedes comentarme acerca de esta cinta? Mira, bueno, me voy a ir un poquitito más hacia allá. Tenemos ahí lo que es la toma por producción. Tenemos una película también que se llama Inocencia, que fue grabada en el año 2020, principio del año 2020. Y La Vida es una película que fue grabada este año. Esto es un taller práctico también de Cine Guerrilla, donde varios de mis participantes de lo que es Azoteje Barrio. Recogí un grupo completamente ya un poco avanzado. Hicimos esta película, La Vida es una Película, que también está en postproducción. En un momento pensé en lanzar La Vida es una Película a la plataforma YouTube, pero la película quedó muy bonita. Es una historia bastante bonita para contar y llevarla al cine. Yo creo que también vamos a esperar esta plataforma en el cine nacional para también lanzar la película al cine. O sea, que hay tres películas en cola. Ya está grabada La Toma, Inocencia, y La Vida es una Película.